La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación, CONCACAF, dio a conocer los lugares y las fechas en que se jugará la final de la Liga de Campeones 2015-2016. Las Águilas de la América se enfrentarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en un partido de ida y uno de vuelta, luego de los cuales se conocerá al campeón que representará a la CONCACAF en el Mundial de Clubes de la FIFA, Japón 2016. El primero se llevará a cabo el miércoles 20 de abril y tendrá lugar en el Estadio Universitario en Monterrey, Casa de los Tigres, el cual dará inicio a las 20.45 horas. A su vez, el segundo y definitivo compromiso será una semana más tarde, el miércoles 27 de abril en el Estadio Azteca, Nido de las Águilas. El pitazo inicial será a la misma hora que el enfrentamiento previo. Notimex.